Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Más de 40 vuelos procedentes de Haití han arribado a Managua, la capital nicaragüense, entre el 20 y el 23 de octubre, según informa la página oficial de la empresa de aeropuertos internacionales, un fenómeno nunca antes visto en el país. La inusual arribada de vuelos procedentes en su mayoría de Puerto Príncipe, la capital del convulso Haití y en menor medida de República Dominicana y de la pequeña isla de Providenciales, es un fenómeno poco frecuente, ya que las aerolíneas no han tenido conexión directa con Nicaragua. En específico, el viernes, una docena de aviones cargado de haitianos aterrizó en Managua. El sábado, un día después, llegaron 15. El domingo fueron otros nueve vuelos y este lunes se programó la llegada de seis más, sumando un total de 42 vuelos en 96 horas. Las líneas aéreas encargadas de realizar los vuelos son Zarpa, Atlantic, Magni, Sky High, Sunrise, Air Century y Ciarca, las que, a diferencia de estos días, pocas veces aterrizan en la capital nicaragüense. Ante la escasez de información oficial, las hipótesis sobre este arribo han aflorado. Algunos opinan que este fenómeno obedece a que miles de haitianos ven en Nicaragua un puente para continuar su ruta de migración hacia Estados Unidos, evitando la selva del Darién, donde centenares de ciudadanos han perdido la vida intentando salir de Sudamérica para internarse en Panamá y continuar su ruta hacia el norte. En Nicaragua, ustedes pagan, o sea, desde el 18 de julio, ustedes pueden entrar a Nicaragua sin visa, o sea, sin visa previa. Ustedes compran la visa en el aeropuerto. En este caso, la capital se convertiría en un punto importante en la ruta migratoria y un buen negocio de oferta y demanda, aprovechando que Nicaragua no exige una visa a los haitianos para transitar en la nación, a diferencia de otros países como República Dominicana, Panamá o México. Haití es el país más empobrecido de Latinoamérica. Vive bajo un foco de violencia que aumenta la desesperanza para sus pobladores. Atraviesa una crisis sociopolítica profunda al nivel que la Organización de Naciones Unidas aprobó recientemente la intervención en la isla con una fuerza militar multinacional. La razón por la que salimos de nuestra casa hoy es por los disparos entre bandidos, muchos de los cuales son parte de las pandillas que quieren tomar el país y expulsarnos. La misma ONU advierte que en el primer semestre de 2023, 3.494 personas fueron víctimas en Haití de asesinatos, lesiones o secuestros. Desde 2021, la situación en Haití ha empeorado. Las pandillas quieren controlar el país. Se estima que los grupos delincuenciales controlan el 80% de Puerto Príncipe. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos haitianos llegan en masa a Managua, usan a Nicaragua como trampolín para migrar ilegal a Estados Unidos. Marlin Balmaceda nos comparte las opiniones sobre este arribo masivo y las posibles teorías que exponen al régimen frente a un nuevo negocio producto de la migración de haitianos. Un problema que parece no tener fin. En Haití, la creciente violencia ha desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes. Esa violencia e inestabilidad que se arrecia cada día más está expulsando a los ciudadanos de Haití, que desesperadamente buscan la forma de salir de su país para preservar su vida y buscar un mejor futuro. Los enfrentamientos entre pandillas se dispararon tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, hundiendo la economía de la isla caribeña. Como consecuencia, un número cada vez mayor de haitianos ya no tiene suficiente para comer. Y entre esas alternativas para escapar de ese sombrío panorama, los haitianos han optado por tomar vuelos con destino a Managua. En cuatro días, 42 vuelos aterrizaron en Nicaragua procedentes de Puerto Príncipe y Providenciales, dos rutas que con poca frecuencia llegan al país. Este fenómeno migratorio, según el director del programa de migración, remesas y desarrollo del diálogo interamericano Manuel Orozco, llama la atención porque, aparentemente, Daniel Ortega y Rosario Murillo están ofreciendo el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino como puente para que los haitianos prosigan su ruta hacia Estados Unidos. Frente a esa situación, el abogado Juan Diego Barberena, exiliado en Costa Rica y quien habló con Ahora, valora que con estos vuelos la dictadura sandinista está haciendo un negocio redondo. Estos vuelos inusuales que están arribando a Nicaragua, procedente de Haití, que presuntamente están transportando a ciudadanos haitianos que buscan cómo llegar a los Estados Unidos, entraña un negocio más de la dictadura de Ortega Murillo. Tan perversa es la configuración del régimen Ortega Murillo que busca cómo generar unas utilidades económicas alrededor de la migración por hambre que viven muchas poblaciones en el mundo, pero que de luego es atinente a los ciudadanos y ciudadanas haitianos. Entonces creo que en efecto hay ahí de por medio un ánimo de lucro. Orozco, que en esta ocasión solo pudo participar para este podcast a través de información escrita, reveló que los precios de esos vuelos son altos. En promedio van entre 900 y 1.400 dólares. En algunos momentos pueden incrementar. Son vuelos charter. De ese monto, el gobierno se quedaría en concepto de impuestos, uso de aeropuerto, entrada como turista y otros cargos, unos 200 dólares por pasajero. Así que entre más vuelos lleguen, más se multiplican las divisas que irán a las arcas de la tiranía sandinista. Orozco, especialista en migraciones, afirma que el 60% de los haitianos que tienen como destino Estados Unidos pasan por Managua. Según sus registros, desde el mes 8 inició esta oleada. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El recuento que hace el diálogo interamericano revela que en agosto aterrizaron en Managua 3.000 pasajeros procedentes de Haití, en septiembre 11.435 y en lo que va de octubre 17.040, es decir, que en menos de tres meses, 31.475 pobladores salieron de dos puntos de Haití para usar la capital nicaragüense como ruta de tránsito. El abogado Braulio Abarca, defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, considera que el régimen podría estarse aprovechando del desplazamiento forzado para generar ganancias internas. Al parecer hay un aprovechamiento por parte del gobierno para las personas haitianas que están buscando una diferente, una nueva forma de vida en otro país. Usualmente las personas haitianas migran hacia Estados Unidos y es probable que estén utilizando Nicaragua como un país de tránsito y que el gobierno de Nicaragua, la dictadura del Ortego Rosario Murillo, esté negociando económicamente con las personas para poder explotarles y tener algún tipo de ganancias. Lamentablemente, esto no sería la primera vez. Es conocido que para las personas venezolanas y otras nacionalidades que llegan a la frontera de las tablillas entre Puerto Rico y Nicaragua, se les exige 150 dólares para poder pasar. Entonces es probable que en el caso de las personas haitianas suceda algo similar y que esto, en primer lugar, sea un aprovechamiento ilícito prácticamente por parte de Nicaragua. Otra de las ventajas que prestaría Nicaragua es que no exige tanto trámite para los ciudadanos de Haití. Nuestros entrevistados tampoco descartan negociaciones con mafias que operan para extorsionar a esos migrantes con la promesa de cumplirles el sueño americano. Están tomando como ruta de tránsito a Nicaragua porque, digamos, es mucho más factible, mucho más corto, es mucho más rápido y seguramente la dictadura de Ortega Murillo tiene toda una coordinación logística y de eso hay algunas estadísticas, digamos, y alguna información de que tiene toda una ruta establecida, ¿verdad?, para que los migrantes puedan salir de Nicaragua con rumbo a Estados Unidos, ¿no? En medio de eso hay una serie de relaciones y negocios con el grupo de crimen organizado y demás que operan en Centroamérica y en México. Es probable que exista este sistema de, por llamar de alguna forma, alguna mafia que les promete entrar acá y poder continuar el transcurso. Como he metido, no es la primera vez que se da y que para mí esto genera una grave violación al tema de la movilización, al tema de la libertad de movilidad humana y a la integridad, en este caso, y a la dignidad, porque las condiciones en las que tienen que desplazarse estas cosas a las Estados Unidos es probable que sean deplorables, igual que lo son las condiciones en las que atraviesan todas las personas que vienen de Sudamérica y otros países que tienen que atravesar Puebla de Allén, Puebla de Allén en Panamá, en Panamá y Venezuela, y pues las carabenas migratorias. Cada vez hay un aumento de miles y miles de personas, tanto centroamericanas como caribeñas, en Estados Unidos y otros países, y esto pone en mayor alerta el tema de que existan aprovechamientos, tanto habitados como de personas que se dedican al tráfico y al tráfico de migrantes. Entre las compañías que han traído a Managua a esos ciudadanos están Zarpa, Euroatlantic Airways, Air Century y Sunrise Airways. Esta ruta no forma parte de su itinerario habitual y en su mayoría son aerolíneas dominicanas y colombianas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, casi la mitad de la población de Haití, unos 5,2 millones de personas, necesita asistencia humanitaria. Los ataques de pandillas, las ejecuciones extrajudiciales, los secuestros y la violencia basada en género se han convertido en el día a día de la vida de los haitianos, forzando a los residentes a abandonar sus hogares. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com Pleca Donar. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.